Yo que colpa ni la palabra, esto se llama como pierde una estrella Te quiero, lo digo como un lamento Como un tejido de río, se lleva por donde quiera Te quiero, que pena ver y te he perdido Como quien pierde una estrella, que se eleva al infinito Ay, 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 quiero que te oiga mi Dios Como me dolió perderte, después de quererte tanto Ay, después de quererte la paz Mi Diosito dame con suerte, para sacar inmediatamente Esto que me está matando Ay, 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 ay Mi Diosito, sácame de adentro todo lo que me está matando De que, lo digo como un lamento Como un tejido de río, se lleva por donde quiera Te quiero, que pena ver y te he perdido Como quien pierde una estrella, que se eleva al infinito Ay, 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 ay Y el erudito, oiga mi Diosito, no me dolió perderte Después de quererte, después de querer irte tanto Ay, después de querer ir a dar Diosito, mami con suerte, para sacar inmediatamente Esto que me está matando allá Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias A esa, que te aparte de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Me diga Que venga, que tenga valor Que me hace la cara y que me apelete Si quiere tu amor A esa, que cuando está contigo lo abaste a mí Princesa A esa, que no te hace preguntar y siempre está